El jugador tigo de la noche, Héctor Cuellar, defensor del plantel manzanero. Héctor, se llevan un punto, estuvieron a punto de llevarse tal vez las tres unidades. Sí, primero creo que la figura fue todo el equipo, hicimos un gran esfuerzo. La verdad que estuve muy cerca de llevarnos los tres puntos, pero este punto también nos sirve para sumar y seguir subiendo la tabla, que eso es lo que ocupamos. No bajar la cabeza, venían de resultados adversos y casi como te decía, llevan la victoria. Buen planteamiento que se hizo hoy. Sí, veníamos de dos resultados negativos, pero nada, era levantar cabeza, estar el resto del día, disfrutar este punto que también nos va a servir y ya mañana pensar en el próximo partido que también será difícil. Felicitaciones Héctor, jugador tigo. Nada, mandar saludos un rato, mandar saludos a mi madre, a mis padres que siempre me están viendo, a mis hermanos, nada, mandar un saludo muy especial a la familia Flore Carrasco y nada, gracias por el apoyo a todos. Gracias. 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 Gracias.